Vamos a hacer lo que le guste. Dice integral de diferencial de x partido de 2x por x más raíz de x. ¿Vale? Y me dice el cambio de variable t igual a raíz de x. Yo el cambio de variable lo hago así. Si t es igual a raíz de x, t cuadrado va a ser x. Y diferencial de x va a ser 2t diferencial de t. ¿Correcto? Bueno, pues sustituyo. Arriba pongo diferencial de x que es 2t diferencial de t. Abajo pongo 2t cuadrado porque x es t cuadrado. A derivar esto. Derivada de x, derivada de x. Derivada de t cuadrado, 2t, por la diferencial, la derivada de la letra. Y la x, este cuadrado, y raíz de x, este. Con lo cual, puedo simplificar y me queda. 1 partido t por t cuadrado más t, diferencial de t. Si se haga un factor común la t, me queda t cuadrado por t más 1. Y con esto y mis cosas. ¿Vale? Yo tengo una integrada tosula de raíz doble. Que puedo resolver, pero siempre hay cambio de variable y una cosita más. T más b partido t cuadrado. ¿Vale? Pongo que había 1 igual a a por t por t más 1. Más b por t más 1. Más c por t cuadrado. Pongo que t es 0. T es menos 1. Y t es 1. Si t es 0, queda b. Si t es menos 1, queda c. Si t es 1, queda que 1 es 2a. Más 2b más c. Con lo cual, a vale... menos 2. Menos 1. Menos 1. Y te queda una integrada tosula. 1, que es menos 1 partido t. Más la integral de b, que es 1 partido t cuadrado. Más la integral de 1 partido t más. La integral de esto es menos logaritmo neperiano de t. La integral de 1 partido t cuadrado es menos 1 partido t. Y la integral de esto es logaritmo neperiano de t más 1. Si quiere, puede untar los logaritmos. Como esto está restando, para salir al denominador y quedaría esto. ¿Qué te digo? Voy a sacar uno más de selectividad. Bueno, y habría que deshacer el cambio de variable, ¿no? Raíz de x más 1. Para el tío le encanta. Para el tío le encanta. Y ya está. Y ya está.